Vaya a correr Fucking corre Got Digo que iba a correr Entré a partida, no se ni como, entré a partida Está con nosotros Estoy en la estación Mae, entre Adentro valga la redundancia Y mae, prende el generador Esperen, te han cuidado con la puerta Hay un poco No? No, es nadie Hay un poco en la puerta, cada vez aparece una textura Pero no me confío nunca Me he echado otra vez Mi puta cuenta que me voy a hacer este medio metro de distancia de él ¿Sabes que? Solo se acostuma Mi puta cuenta Y comienzan los tiroteos Yo disparo Y de repente con tiro El primer tiro en la frente a ganda El primer tiro Me entré con gana al feinterchange, mae Subí una escalera y me dieron en la hoop Nooo me echó del juego Joder si es La vay